Esta es la primera detención de este 2023 de un notario por supuesto matrimonios simulados. De acuerdo a las autoridades, el detenido de apellidos Antón Mendoza. Solo en este caso se investiga si 55 de estas uniones son irregulares. Pero hay datos que preocupan en cuanto a la facilidad que existe para extranjeros, para que se casen con costarricenses, luego volver a su estado civil original no es tan sencillo. Una vez que el Poder Judicial ya nos mande a nosotros, o el Ministerio Público, perdón, la sentencia donde se dictamina la nulidad del matrimonio, pues en el registro civil nosotros duramos de 8 a 10 días para hacer esa anotación para que ya las personas vuelvan a su estado civil anterior, que sería soltero o divorciado, dependiendo de cómo estaba. Claro, por un proceso judicial en nuestro país anda por medio de 4 o 5 años. Sí, los procesos judiciales pues sí son un poquito tardaditos. Sí te puedo decir que en los últimos 3 años nosotros hemos recibido 763 sentencias de matrimonios que han sido anulados por matrimonios simulados. Uno de los beneficios del extranjero es que en 2 años recibe la naturalización. En el caso de una mujer tica, quien se case con un foráneo, repercute por ejemplo en que si tiene hijos no puede poner la pensión al papá biológico o bien optar por beneficios como becas escolares. Este es el primer caso de 2023 donde se detiene un notario por simular matrimonios. Pero lamentablemente hay un pequeño grupo que ha estado delinquiendo, o sea, eso no lo podemos negar y vemos el fruto, digamos, de un gran esfuerzo que ha hecho no solo el Poder Judicial, que ha sido un actor importantísimo en esto, esta sección de fraudes notariales registrales del OIJ, la Fiscalía Antifraudes, sino que hemos venido también trabajando en conjunto una serie de instituciones para poder sacar del ejercicio del notariado a estas personas que son una mancha en el notariado costarricense. De acuerdo a las denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes deseen anular su unión, les pagaron entre 20 y 200 mil colones, siendo esta la principal razón. En el caso donde alguien pierde su cédula de identidad y aparece casado, son la menor cantidad de los casos.